¡Viejones! ¡Se dan por vencida! ¡Ya les di! ¡Hoy sí ya los encerré como en una tarea! ¡Patty! ¡Baja! ¿Qué se ha hecho, Patty? ¡Patty! ¡Deja estarme besando el cuello, Patty! ¡Se está besando el lobo! ¡Ay, me da miedo la navidad! Sí, 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 lo voy a sacar. ¿Cómo lo puedo dejar adentro yo? ¿Cuál es la navidad entonces? ¡Mira! ¡Miren! ¡Les voy a decir una cosa! ¡Si nadie! ¡Si todos dicen! ¡Va! ¡No lo hallamos! ¡Lo voy a ir a sacar! ¡Jajaja! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y le voy a preguntar! ¡Les digo! ¡Ey, mire! ¡Lo, lo, lo, lo! ¿Cómo les digo? ¿Lo esconden una parte más fácil? O si, por lo menos un ejemplo, un suscriptor quiere decir ¡Ey! ¡Yo quiero engordar el premio! ¡Jajaja! ¿Está bien enterrado o con encimita? Encimita viejón. ¿Y no le digo que con las manos no he enterrado? ¡Así, eh! ¡Jajaja! ¡Ahorita si miren que vuelo aquí! ¡Vete! ¡Rosca! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Háganme parmas a basura! ¡Mira Rocío! ¡De gatas anda! ¡Roscillo! ¡Usted va a ver que anda pensando! ¡Jajaja! 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 ¡No es nada cuando las pepenas estaban en el salto! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Caro! ¡Caro! ¡Ay! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jajaja! 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 ¡Oye, man! ¡Vale, quítale! ¡Jajaja! 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 ¡Ey! ¡De veras que hay mi olvidón de lo enterré! ¡Jajaja! 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 ¿Por qué no lo dejamos así? Pero el periado ya dijo que ha dejado saña Más saña de la que nosotros dejamos Ya en el igoto ya entendimos Ya en el igoto ya entendimos El pati ya está morir, ¿entiendes? Dígame, lo mochamos Ey pati ¿Qué onda? ¿Lo halló o qué onda? ¿Está gozando de la felicidad o qué onda? ¿Lo ha matado o qué pecho? Que lo primero que le haya le meto ¿Está gozando? Sí, más bajito Pati, he estado sufriendo penas ¿O qué onda? Mire, dígame una cosa, ¿estás enamorada sí o no pati? Párese pues Eso me lo tiene que decir de frente pati Hablemos claro, mire mi chuchito como la quiere Pati, ¿estás enamorada sí o no? ¿Ah? Sí Mire pues, y si está enamorada, ¿por qué no le confiesa todo ese amor a esa persona especial? Porque no me hace caso ¿No le hace caso? No ¿Y por qué? Tal vez no lo ha complacido en todas las cosas que él quiere Mire Le debería decir, dígale a usted Mire, mi amor, ¿y usted qué quiere? Yo le puedo complacer en lo que yo quiero Mire, yo le voy a ser sincero Yo cuando, yo demuestro mi amor Jorge, yo le doy todo a esa persona Todo lo que quiera Entonces uno ahí tiene que Y usted se debería expresar también No debería ser tan mentirosa Cositas así que a la otra persona le pueden doler Sí, es cierto ¿Usted me entiende? Nomás son Alguien me dijo, ¿verdad? Hay que dar mentiras pedosas y este Son días de una mentira pedosa Ah, jajaja Mentiras, ya me imagino tus mentiras pedosas Ay, jajaja 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 Lo que pasa es que, este, lo que nos habla la mano derecha Que no es para la mano izquierda Jajaja 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 Mira, mira que vos no me escondiste al piso Mira, en el video está Mira, esa esa pasa, mira, con el palito de arriba Jajaja Jajaja Y mira el hielo Jajaja En el desierto Yo cuando ando en el, en la chapa peando así chapa y veo acá ahí sentado Jajaja Jajaja mirad un montón de guillitos que han quedado entonces no había hoy hicimos pues no no tanto por mitad ese volado la sacudieron como 5 veces está en el suelo da hola hola en huevo estaba raspada pero usted va a ver que está pasando pues si viejón mire ya les recorte bastante mire mire pues mira yo sé que quieren que les mire yo le dije de hoy se acuerda que estaba a la mitad le dije de la mitad imagínese donde les recortado la mitad hasta la piedra y de este palo para abajo mire los tengo en menos de una tarea en menos de una tarea en menos de una tarea hasta la mitad la mitad pues está ahí algo así solo a 3 lo voy viejón y por qué esta caca esta caca esta caca esta caca hielo hielo aquí le he pasado a este colado aquí le he pasado a este aquí van a morir chiquitos y grandes dijo aquí van a morir chiquitos y grandes dijo a mi me gusta sentarme en los troncones viejones a mi me gusta sentarme en los troncones viejones y no creo que no lo vayan a hallar no porque mira no porque mira es que mira ustedes quieren que les diga de un solo ya se los recorte demasiado mira 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 te voy a decir una cosa vos aquel día no fuiste donde donde la recibo el pedazo era grande si o no y yo les he dado pistas hasta más claras que ellos dieron está bien lo que es el hielo está bien si la cuestión es que que yo considero que ya le pasamos encima y no lo hemos hallado si lo pasamos hasta casi todos casi todos a mi o al billete no se no yo no lo he estado viendo por donde estaba pasando hasta la piedra vea qué rayos jajaja tú tú te regalo mi tristeza te regalo mi dolor es lo único que queda de un pobre corazón y un corazón que te ama y que ya para ti mira esa cancioncita la debería de dedicar usted a su galán, sufre mucho por quererte yo le voy a decir una cosa, yo a las bellas puras cancioncitas me las conquisto sin paja, les pongo unas canciones que les pegan unos jocotazos al corazón y de un solo, cuando yo les hablo y cuando yo las voy a ver, el calzón en la mano, lo tienes y usted para ti, por qué no anda buscando? yo con tanta ilusión ir a la fiesta va, se dan por vencido ah, porque todavía tenemos que hacer otra cosa, que verdad? todavía? si entonces si hay otra cosa, mejor sigamos a los otros, tal vez los otros no le pasamos va, se lo voy a recortar más, de este hoyo para abajo, miren los tengo en una cuartilla, los tengo y no le dije a usted, usted estaba de hoy? de la mitad, hoyo, piedra, hoyo, piedra, mitad? hoyo, piedra, hoyo, piedra, hoyo, piedra, mitad? me asustaste, me asustaste, toda pequeña cosa dijo el hielo sí, ya están pequeñitas, pero ahí van le dije, lo rompí soy un hielo lo rompí mucho muerte miren si no lo hayan yo les voy a decir va para que todos pongan claro para que no que estoy dejando harán agua si mire dije estoy aquí para acá porque aquí estaba no 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 porque ya se usted es el coco bien cómo está la cosa como que araba han hecho no se moleste ya está por vencido yo solo para que sepa que yo si no lo hayan el dinero no me lo voy a clavar yo viejones con eso que del hoyo para abajo ya les reducí cuántos metros 5 pues si usted quiere que camine alrededor no le digo vayas acá para la fila que está más fija tanto que damos dos vueltas aquí está dale un chespirito aquí está pues vayale esta perra tenia que te andaba ya para que en una de esas le cayera uno así o le cayera a la cara a la pata bueno regresamos viejón cuando se ven por vencidos voy a comenzar otro video estamos estamos no, 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 no